Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Y también de la aldea nocturna porque nadie se acuerda de ella Sean bienvenidos a este nuevo video en el que les quiero mostrar unas repeticiones dolorosas En el que saqué 99% en Liga Leyenda que duelan el corazón esos ataques Y pues así es, vamos a verlos Muy bien, el primer ataque empezamos con un ataque a ello, un ataque de unos dragones Acompañado con una caminata de la Reina Arquera En el que primero es de analizarla, atacamos a Aje, no sé cómo se pronuncia, H, The Boys Are Back En el que primero es de empezar analizando un poco la aldea, soltando unas arqueridas por los laterales Para ganar un poco más de porcentaje Y pues este diseño de aldea no es uno que me agrade muchísimo En el que es bastante amplia la aldea Que cuesta mucho que se pueden separar bastante las tropas Pero como llevó un ataque aéreo, resultó bastante satisfactorio Aunque a pesar de que saqué un 99% como lo he dicho anteriormente El ataque es muy doloroso Pues fue un botín bastante bueno Y pues de ir mejorando y eso poco a poco Empezamos el ataque fuerte con todo Con una furia para la caminata de la Reina con las curanderas Soltamos el cuartel de asedio por la parte inferior de la aldea Para que salga esa P.E.K.K.A. para hacer ese funnel junto con unos manguitos Y los Reis, Rey Barbaros y The Royal Champions Van por la parte inferior de la aldea haciendo todo tipo de destrozos La Reina Arquera que está haciendo mucho daño por la parte derecha de la aldea Ha conseguido eliminarse muchas cosas Y el abierto el paso de ese rompemuros, super rompemuros Que son muy efectivos para este tipo de aldea Para romper el primer muro Soltamos la camada, toda la manada de dragones Y que adelante van unos cuantos lobos Por si acaso hay alguna mina de rastreo Pues reciben ellos el impacto Y es un ataque, una pequeña estrategia bastante increíble En el que es bastante, a veces bastante efectiva Se activa la habilidad del sentinela Para evitar que los dragones sufran un mayor tipo de daño Al explotar el ayuntamiento Recuerden que la bomba de el ayuntamiento al 5 Explota y hace daño terrestre y aéreo Los dragones que están en el centro de la aldea Que son un poco estorbados y bastante dañados Por unas cuantas ballestas Y una torre infernal y una torre de arquera Pero sin ningún problema Los dragones que a ese nivel Y al máximo hacen demasiado daño La reina arquera que sigue por la parte de arriba De la aldea Que solo le está molestando un mortero Modificado para que haga los 3 tiros Pero la reina arquera la consigue echar de ese mortero Los dragones que se entretienen con el rey bárbaro Al igual que el sentinela Ya solamente quedaría la reina arquera y el sentinela Como héroes sin vivos Ya murió la luchadora real y el rey bárbaro Acabaron siendo noqueados Quedan pocos dragones ya El último dragón acabará muriendo Tiene poca vida Solo queda un dragón Pero los cohetes de defensa lo han logrado eliminar Al igual que el sentinela Queda bastante Lleva 80% del ataque Y aún faltaban unos cuantos segundos En el que fue bastante malo A pesar de que la reina arquera Tenía esas sanadoras que le estaban haciendo el paro Al ataque Y se activa la habilidad Para que pueda aligerar un poco más el paso Para conseguirlo Pero lastimosamente no funcionó Dragón quizás de activarlo un poco antes La reina arquera consigue eliminar A la luchadora real enemiga Y al igual que ese último entierio Sale un conjunto Pero solo faltó Ese último almacén de elixir oscuro Casi 100 mil Perdón De elixir normal Y tenía casi 100 mil de elixir rosa Un ataque muy doloroso Que duele aquí en el corazón Que lo siente durante toda su vida Para el segundo ataque Al igual 99% Un ataque bastante doloroso Que lo llevo en mi memoria Hasta el día de hoy Fue contra Katana Un jugador de Liga Leyenda Un jugador de Liga Leyenda Igualmente Y un también con nivel 13 Que tenía una aldea bastante Bastante bien diseñada Un poco un estilo bastante cuadrado Me sorprendió mucho el estilo Que tenía como una cruz en medio En el que está la catapulta Con unas ballestas por el medio Junto con el castillo de clan Bastante centrado He de ver un poco esos detalles Para que no pueda salir Un gran fail en el ataque Este ataque cambió bastante El diseño del estilo de la aldea Y pues empezaba soltando Unos cuantos dragones eléctricos En el que adelante iban unos globos Haciendo la misma estrategia Para que por si sale alguna mina de arrastrío No le terminen afectando A los dragones eléctricos Sino que a los globos Sale el castigo del clan enemigo Le tiró una congelación Junto con un hechizo de veneno Para que acaben matando Un poco más rápido A esas últimas tropas Activa la habilidad De la luchadora real Por el centro Que está haciendo mucho daño Al igual que a la de la sentinela Para que los dragones eléctricos No consigan No los maten Y está Se desvían en dos grupitos El dolen de hielo Que llevaba en el castillo El chardón Que llevaba en el ejército Lo acaba muriendo lastimosamente Quería que entrara Para que lograra Sustelar esa torre infernal Que estaba en múltiple Haciendo muchísimo daño A todos los dragones eléctricos En el que acabaran muriendo La gran mayoría La vaina arquera Que estaba por el centro Consiguió eliminarse Ese cohete de defensa Que salió bastante bien Al igual que consiguió Llegar a eliminar Ahí la artillería Y incluso el otro cohete de defensa Que más adelante Le pudo haber hecho más daño A los dragones eléctricos Pero consiguió eliminárselo Y queda hasta acá En un muro De nivel 3 Que a pesar de que tienen mucha vida La reina arquera Que tiene bastante daño Pero le cuesta bastante eliminarlo Y salen unos esqueletos Que le estorban al final El camino Que creo que hubiera sido más efectivo Ese Si los esqueletos no hubieran salido Creo que la reina arquera Hubiera eliminado La torre de arquera enemiga Y quedan los últimos Dos dragones eléctricos La última pareja Los que están escasos Los dragones eléctricos Que Son una tropa Que me gusta usarlos Muchísimo Sinceramente Lo único que no me gusta De ellos Es que A pesar de que hacen Bastante daño Sinceramente Hacen increíblemente daño Y por Por lo que no me gusta Es que son bastante lentos A la hora de tirar Ese rayito Que tiran No me gusta que sea Un poco lento Lo que Al final del ataque Hizo que Pues Se nos fregó el ataque Tenía ya poca vida El dragón eléctrico Al igual En este ataque Quedó ese almacén Delixia rosa Para el final Pero en este Si conseguí eliminarlo Y solo quedó El taller de asedio En el que Pues Salió bastante mal Al final Si hubiera sido Un poco más rápido Como los dragones Cuando atacan Creo que me lo hubiera echado 99% Que me dolió muchísimo Y bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Que hayáis compartido Mi dolor Por los 99% En leyenda Y pues Que son bastante dolorosos Porque por 1% Te quitan 8 copas De un solo Y pues nada Recordarles que se suscriban Si aún no lo han hecho Y le den un like Al video Compártanlo Farméen en sus aldeas Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!